¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! jamás y no o Simón, el pequeño pequeño y el delantero. Hector, Hector No, tenia molestias en el cabillo. ¡Vamos! 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 Tuve que golpear de Takumi, parecía algo bueno. ¡Buena, Takumi! Pensé que era un golazo. ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Bien! ¡Fuera! 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 La ha agarrado, eh. Sí, la ha agarrado, es lo que me hace falta. La ha agarrado, sí. Cuidado un poquito la primera. Cuidado, eh, ¡Fuera! 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 juana, vengähan! ¡Fuera! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Marca! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Bien, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Lo que no es es saque de banda de ellos. O falta o saques de banda para ellos. Pues una por otra. Lo que no es es saque de banda para los blancos. Eso es lo que no es. ¡Joder! Es porque el límite se mira falta. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues iba a sacar mayoral. ¡Vamos! ¡Vamos! Y arriba el... ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Joy, Joy! ¡Joy, Joy, Joy! ¡Mari, te la llevas! ¡Mari, Jaxeta! ¡No medio deennotiva! ¡Segu! ¡Hola! ¡Fuera, eh! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 No vayan, no vayan, no vayan. No vayan, no vayan, no vayan. No vayan, no vayan. No vayan, no vayan. No vayan, no vayan.